Estuvimos más cerca del arco de ellos nosotros que ellos de lo nuestro. Y en el segundo tiempo ellos hicieron prevalecer un poco la experiencia, supieron hacer correr el balón. Y los chicos tal vez esa falta de experiencia hizo que tuvieran que correr mucho más, porque cuando no se tiene el balón no es bueno, uno termina corriendo detrás de él. Pero al final de cuentas fue un partido bastante parejo, creo yo. Los arqueros no trabajaron casi nada, nosotros tuvimos una situación de gol que sacaron sobre la raya. Ustari no sacó ninguna pelota, entonces pienso que fue un partido bastante parejo en todo. ¿Está lo afectado que le puede pasar a un equipo cuando le sacan la pelota como le pasó hoy a Boca? No, creo que si enfrente tenés gente que trata bien el balón es una cosa lógica, que hay que correr detrás de él. Pero yo estoy satisfecho porque los chicos estuvieron a la altura de un equipo que va a pelear el campeonato, como es River. No se olviden que River tiene un partido por semana para jugar. ¿Sabe qué lindo que juega un partido por semana? Aunque Lino también juega la Copa Libertadores, ¿no? Pero jugar un partido por semana uno lo prepara. ¿Carlos, se subestimó tu equipo por lo que elegiste para traer a Mendoza? Ah, no sé. Yo no estoy en la cabeza del adversario, no puedo hablar. Hablaría sin fundamentos. ¿Pero por la falta de respeto, por el equipo que traías? ¿Quién? No sé, yo no escucho. No sé, no lo escuché. No lo escuché. Lo único que yo sé es que al final terminamos ganando la Copa y era lo que veníamos a hacer. Carlos, el marco de la gente, ¿qué opinión te merece? ¿Toda la gente que ha dicho? Bueno, es que si el estadio hubiera sido más grande, tal vez hubiera habido mucha más gente. Es una pena que cobija solamente 35.000, me dijeron. ¿Cómo terminaron los jugadores? Bien, cansados. Una cosa lógica, pero bien. ¿Tiene que reportar acerca de alguna lesión? No, por el momento, digamos, el único que salió, que fue Aguirre. Tiene una contractura bastante importante. Pero después los demás, afortunadamente, terminaron bien el partido. Cansados, es una cosa lógica. ¿Y dos vueltas en los penales? Sí, ganamos. Es importante.